¡Aquí las poderlas mágicas! ¡Girly, girly, girly! ¡Pero cómo es posible! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Ven, ven! ¡Aquí toquenlo! Para tomar el dedo, ven para acá, Ángela, que vamos a hacer el truco a cámara súper bien. ¡Qué truco hay! Esto es cuestión de explotamiento. Esto me queda en el truco, sí. ¿Viva para la mágica? ¡Sí! ¡Y ahora sopla! ¡Se me da mi beso! ¡Un Audi! ¡Toma! ¡Qué ilusión! ¡Un aplauso para Ángela! ¡Bien! ¡Bien!